¿Qué pasa, mi querido Filippovich Materov? Hace tiempo que no te digo así. Pero a ver, mi querido Tidjirilo, el Yauka es un sitio tan querido. Cuando uno habla de un plato como el Callao, uno habla del Bois. Y cuando uno habla del Bois, también tiene que hablar seguramente del Chalaco y, cómo no, del Cantolao, que ha dirigido en muchos años, y bien Mandriotti, que sabe de fútbol. El frigorífico, KDT, Hado del Callao. En Apu, lo que tú quieras. Pero, señores, también uno tiene que recordar que está el Liverpool, que es un super equipo que tiene también pergaminos de historia. Y si abrimos la ventana al mundo, hay un montón de puertos que son famosos y que tienen sus equipos. Buenos Aires es un puerto, digamos que Santos es un puerto. El hecho es que en el puerto del Callao hay un presidente regional, Mandriotti, que se le ha ocurrido hacer unos videos, creo, los fuleros, hermano. Entonces, vamos, ¿qué te parece si le ponemos un poquito de sabor a la cosa? Porque yo presumo que es hincha de Cuto Guadalupe, ¿o no? Luis Guadalupe. ¿Tú sabes hacer la de Ronaldinho o no? La cucharita. La de Acanga. Llanto. La elástica. Con la izquierda y con la derecha. A ver que le haga Cuto. Cuando allá por el 2010, Luis Guadalupe hablaba de su dribbling al que bautizó. Se quedó picón y le hice la de Ronaldinho. No se refería a ninguno de los espectaculares amagues que hacía el Brasil en mejores años. Sino a esta singular y nada brillante jugada. Y así sucede realmente en nuestro julgo peruano. Los intentos de imitar a otras superestrellas terminan siendo una parodia. Mientras que a Cristiano Ronaldo, Nike le paga 16 millones de euros por año. Los videos que él hace manejan una producción espectacular que deja momentos como este que se filmó en el 2016. En nuestro rico Perú tenemos a Omar Caramelo Segarra haciendo toquecitos en su cochera y a Miguel Rebocio en pleno trote en su sala. Cobrando cerca de un millón de dólares solo por su imagen, el ex 10 de Brasil hizo gala de su puntería para Nike en el 2016. O estas donde toda una selección de monstruos como Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Adriano y Roberto Carlos hacían malabares con la pelota mientras se alistaban para salir a la cancha. El famoso Jogo Bonito que le dejó al fútbol brasileño solo en el 2011, 1.045 millones de dólares. En la versión Made in Perú tenemos a Roberto, la foca farfán, practicando cabecitas en la pared de su sala. Como quien de pequeño jugaba en la pared de su barrio y claro, de niños lo hacíamos gratis. Ahora realizaremos la técnica del cabeceo, nos apoyaremos con el rebote en la pared, haremos 5 cabeceos en 3 series. Y si de hacer ejercicios hablamos, CR7 sigue haciendo videos para Nike donde el solo hecho de verlo te dan ganas de imitarlo y obtener sus resultados. En Perusalén tenemos a un Machito Gómez con varios, pero varios kilos de más, queriendo dar clases de cómo hacer abdominales. Si bien es cierto que lo otro es la élite del fútbol y la producción millonaria es inversión de empresas privadas que facturan millones y esto es pagado con dinero regional del Callao, o sea de todos los chalacos, si se iba a cobrar por eso al menos un poquito más de punche pudieron haberle metido. Hasta ahorita estoy esperando la de Kuto haciéndola de Ronaldinho, pero me encanta la de Roberto Farban que dice, así hace Roberto Farban, mira la cámara y dice, tenemos que hacer 5 cabecitas contra la pared, esa es muy buena. Y a ese gorbojo que se llama Machito Gómez, haciendo las abdominales, tiene los mismos 6-pack de Ronaldinho, pero los 6-pack se los ha tomado como 200, ¿sí o no, mi querido Tigrillo? Mira, tiene los coquitos de Cristiano, los coquitos de Cristiano, bien marcaditos tiene, pero en una sola, en una sola toma. Es decir, y ya viene más semejanza me imagino, ¿no es cierto? No, ya, o sea, evidentemente lo hemos tomado del lado fútbol, o sea, ya a estas alturas se habrá dado cuenta el señor Mandriotti que la recontrundió, que hablando en serio en el Callao la pasan mal y que no están para hacer, o sea, esos multimillonarios, a todos les han reducido el sueldo, a todos, o sea, a Ronaldinho, a Messi, todos han dicho hay que ganar menos, porque la situación evidentemente es atroza ya, pero igual la pasan mucho mejor porque son millonarios. Pero acá pues le hemos querido poner desde el punto de vista fulero Tigrillo para buscarle una sonrisa a la gente en la comparación que es evidentemente fulera y odiosa. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.